Ok, acabo de entrar a un juego donde todo es Peppa Pig El universo es Peppa Pig y hay una Peppa Pig gigante aquí Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Face Y así es amigos, como están leyendo en el título de este video El día de hoy vamos a jugar Roblox Pero no vamos a jugar un juego en específico Me di a la tarea de investigar algunos juegos extraños, raros, sin sentido dentro de Roblox Y bueno, me aparecieron algunos que me llamaron la atención Así que en este video les voy a enseñar los juegos que me encontré No sé de qué trate, solo sé qué del título dice que son extraños Y bueno, es aquí cuando yo, Pato, llega a probarlos Si tú conoces alguno de los que voy a presentar en este video, pónmelo en los comentarios Y también pónmelo en los comentarios qué otro juego quieren que yo juegue de Roblox Ahora sí chicos, vamos rápidamente a Roblox Y miren amigos, vamos a comenzar con este que dice juego ultra extraño ¿Qué es eso? Ok, fue algo extraño para comenzar amigos Ok, eso es mi... ¿What? Creo que aquí hay un maniquí sin una pierna Amigos, la música ya se acabó La música se acabó Oh, ¿qué es esto? ¿Qué te importa? Vamos al helicóptero ¿Será que me puedo subir? Aquí estoy, ya estoy aquí para manejarlo Pero creo que no puedo despegar Hay destinos peores que la muerte Aquí hay una persona, aquí hay una persona Hola, hola Se mueve, nuestro amiguito se mueve Oye, amigo, yo sé que es parte del juego Pero ¿podrías explicarme lo que está pasando aquí? Por favor, por favor Miren acá amigos, nos estamos dando un beso Y aquí hay un fortachón amigos Ok, a ver, creo que no podemos subir Aquí dice, no pulses... Ah, a ver, vamos a ver, vamos a pulsarlo Ha sido hackeado por el... ¿Qué? ¿Este servidor ha sido hackeado? ¿What? ¡Me han hackeado amigos! ¡Amigos, se está explotando todo! ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? ¡Wow! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¿Qué pasó? Se está explotando todo Amigos, todo explotó Todo explotó Todo explotó ¡Ah! ¡Salió al mando! Amigos Y así es como Este mundo explotó ¡Oder! ¡Qué gran historia, tío! Me ha emocionado y todo Amigos, se está pasando algo raro Miren, dicen Error en la teletransportación Se ha intentado teletransportarse A un lugar que está restringido O sea ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Es un carro Que se está moviendo muy extraño Amigos, se mueve muy raro Tengo miedo de que también me explote Como el mundo anterior Ok En teoría Sí debería poder moverlo, amigos Pero creo que como está enterrado en el piso No se puede mover ¡Oh! ¡Oh! Sí la puedo utilizar Sí la puedo Salen, salen volando ¡Oh! La puedo utilizar Ok, amigos Ahora tengo un arma A ver, vamos a matar a este que está ahí parado A ver, vamos a utilizar otra arma Oigan, es que Sería genial que ¿What? ¿Por qué mi cara cambió? Me parezco ahora esta persona Amigos, somos iguales Soy un hombre con barba y bigote Y una banana en la mano No te me acerques ¡Oh! ¡Oh! Tengo miedo ¡Oh! ¿Qué es eso? Amigos, esta cosa lanza ¿Qué son gallinas? ¿O qué son? ¿Qué son esas cosas, amigos? ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Se está yendo! ¡El avión se está yendo! ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Yo quiero el avión! ¡Yo quiero meterme al avión! ¿Por qué se va? ¿Cuándo? A menos que esas cosas se estén manejando el avión Sería... ¡No! ¡La avión! Ok, chicos Esto realmente es muy extraño ¿Será que puedo agarrar una de estas motos? ¡Oh! ¿Quién me robó? ¿Qué? ¿Qué fue eso, amigos? ¿Otra vez me hackearon? Esto, amigos Esto sí avanza ¡Oh! Amigos, salí volando ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Espérense! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Se va a caer! Ok, acabo de entrar a un juego donde todo es Peppa Pig El universo es Peppa Pig Y hay una Peppa Pig gigante aquí Dejando un carro, creo No sé qué es esto Ok, creo que Creo que podría conducirlo Pero no se puede Hay cosas muy extrañas dentro de Roblox ¿Qué hacen de estos cerdos con Peppa Pig aquí? Parecen diabólicas No sé Tengo cara de troll face ahora ¡Oh! ¡Una Peppa Pig gigante! Ah, no Este es de su familia, creo ¡Hola! Oye, espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos? ¿Qué son esas cosas raras? Espérate, espérate No me mates ¿Qué pasa con su boca? ¡Qué miedo, amigos! Esas cosas te matan Esas cosas te matan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto da mucho miedo Me mataron No puede ser Esto ha sido raro ¿Por qué hay caritas de Peppa Pig por todos lados? ¿Y qué hace ese de ahí? ¿Ese es George? ¿O quién es? Amigos, me están persiguiendo esto de Peppa Pig ¡Qué raro! ¡Qué raro es este lugar! ¡Me quiero salir de aquí! Ese cerdo me da miedo ¡Adiós, bye! Definitivamente Sí es el juego más raro de Peppa Pig ¿Qué es esto? Espero que esto no sea tan raro Ok A ver Tenemos un cielo Rojo Aliens por todos lados Y un alien gigante Creo que los aliens Vinieron a A conquistar este mundo No sé Algo así me parece ¡Ahora me dirán! Me estrellé Ok, vamos a entrar a esta casa, amigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo, todo es como Está como muy bonito todo, amigos Esto está muy bonito Esto no es raro Esto está bonito ¡Oh, un balcón! Genial, amigos Miren, desde aquí se puede ver todo Todo tan extraño Ok, pues sí Esto es demasiado extraño Pero a ver Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué nos encontramos Necesito ir con ese alien ¿Sí o sí, amigos? Necesito ir con ese ¡Uy! ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Oh, un alien! Hola, soy yo ¡Oh, caminan! ¡Caminan! ¡Qué terror, amigos! Esto no es bonito ¡Oh, saltan! Esto ya no es terrorífico, amigos ¡Ay, me caí! Espérate, espérate, pato, pato Levántate, levántate Ahí está, ahí está Vamos a matar a los aliens Vamos a ver si se puede ¡Oh, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh, oh, oh! Estoy matando a los aliens, amigos A ver, esto es un creeper Esto es como un creeper amarillo Esto es un creeper enfermo ¿Qué le pasó al creeper? Tengo miedo de aventarme, amigos Tengo miedo de aventarme De este tubo gigante No lo sé No sé si hacerlo Vamos a hacerlo, amigos Vamos a hacerlo ¡Uh! No pasa nada ¡Ah! ¿What? Ok Me caí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Amigos, me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Me estoy hundiendo Cada vez más ¿A dónde voy a llegar? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está muy extraño! Estoy llegando a las profundidades Estoy llegando ¡What? Me fui de ese mundo Definitivamente No sé dónde estoy Tengo miedo de entrar aquí, chicos Tengo miedo de entrar aquí Pero vamos a entrar Creo que es otro mundo ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me caí! ¡Es un hoyo! Vale, vale, vale Creo que No fue bueno ir a entrar A ese lugar Definitivamente Vale, pues Me voy a aventar Por este tobogán Y No sé lo que ocurra A continuación, chicos Pero Por ustedes me voy a aventar Por ustedes me voy a aventar ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy yendo al revés! ¡Amigos! ¡Estoy al revés! ¡Estoy al revés! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, chicos! Otra vez estoy hundiéndome No puedo creerlo, chicos Otra vez estoy hundiéndome Creo que volveré a morir Bueno Pues Antes de morir Quiero decirles a todos ustedes El secreto Más importante del mundo El cual es ¡Se murió! Oh, 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 oh Está explotando eso Va a explotar Va a explotar Va a explotar No No, 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 no No quiero que vuelva a explotar todo ¡Ah! Está explotando todo de nuevo ¿Por qué todos los mapas que toco Tienen que explotar? ¡Ah! ¡Amigos! Está explotando el mapa ¡What! ¡Otra vez! ¡Está explotando! Amigos Está explotando todo ¿Por qué todo lo que toco explota? Amigos Pobre de este personaje Miren esto Aparece y se cae No sé qué está pasando Amigos ¡Qué extraño! ¿Qué pasan los días? Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó No olviden dejarme su suculenta Venir a reír Y compartir este video Con todos sus amigos Ya saben que si quieren Una segunda parte Simplemente tenemos que hacer Que este video llegue A más de 20 mil Me gusta Yo hago una segunda parte Y seguimos jugando Juegos extraños en Roblox Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que Yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente Game Face ¡Chau! 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 ¡Chau!